Hola Guillermo, quiero mandarte un saludo a vos y a la gente del periódico Macarinazo, invitarlos a escuchar mi música, a disfrutar de mis canciones. Estoy a punto de iniciar un concierto aquí en la Cámara de Comercio de Facatativá. Ya está llegando la gente, ya está todo predispuesto para empezar un concierto que va a ser aproximadamente de una hora y diez, una hora y cuarto, donde haremos un recorrido por la poesía latinoamericana, musicalizada en algunos casos por mí y en algunos casos por otros autores latinoamericanos. Así que les mando un abrazo enorme y espero volver pronto a visitarlos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, así que quiero agradecer a quienes hicieron posible que hoy estén aquí. Primero, a Celina Garrieta, que fue la que me invitó a asistir al encuentro de... No está Celina, ¿no? El Café Llana. Celina fue la que me invitó al encuentro del Café Llana, pero te conocí algo que esté en Vargas, aquí está aquí, esté en Julián Jiménez. Sólo es lo que te crees, papá. Si alguna vez tu pecho se le pide, si algo te atenderá un poco por tus suegras, si tu voz, en tu boca, se va sin ser palabras en tus manos, un fiel de poder y se vuelve. Batir de amor, traje tus manos entre abiertos, porque este último beso, debe quedar conmigo. Debe quedar en tu móvil para siempre en tu boca, para que así también me acompañe en mi muerte. Me voy regresando en tu boca, abrazando al racimo perdido de tu cuerpo, y buscando la luz de tus ojos cerrados, de tus ojos cerrados, de tus ojos cerrados. Algunos se le pide, y buscando la luz, en tu boca, en tu boca, y buscando la luz de tus ojos cerrados, en tu boca, no perdón de mi amor. De aquello en un movimiento para siempre, en tu maca, en paz y también, miedo, para quien quiere. Martín, de amor, Martín, de amor, Martín. ¡Gracias! 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 Una de chocas me basta y sobra para hacerme sobra y no se me importa si la me va a dejar. Y yo iba donde carga y luego donde se va a darme. Me pongo una frusión de pizza y un pedito para la mesa. Me gustan las iglesias, cuanto góticas, las alemanas, las nórdicas, las francesas, las colombianas y las otras. Me gustan las horas y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española. Saltar verdes y abrir las ventanas y cantos con un ángel. Me gusta el vino tanto como las madres y los amantes, pero no como señores. Me gustan las iglesias, los amantes, las francesas, las francesas. Me gustan las lluvias, las francesas, las francesas, las lluvias. y ser feliz, es mi hijo de mi hija. Me gusta dar en unos hijos de camino, pues los siglos ya no tiene misterio. Me gusta ir por una gran mujer, que es por la madera donde mi madre me invierno. Me invierno los vernos y por más olvidar, me sentir los brazos en la vida. Ustedes, mis hermanos. Me gusta estar, dirános y me un buen marema, que es por la vida que me invierno, que me invierno las hermosas, con todo el día que me invierno, que me invierno las hermosas, con todas las hermosas, que me invierno, que me invierno. Es mi hijo de mi hija, que me invierno, que me invierno, me invierno, que me invierno. De bendidad Cuando No soy Aquí mi sueño Es la No tengo verdad Por feliz Y ser feliz Es mi amor De bendidad De bendidad De bendidad Te recuerdo Manta De cada mujer Cusiento es la ría Donde trabajaba Manuel A novedades La sonrisa Echa La lluvia del Perú No importaba nada Ibas a encontrarte Con él Con él Con él Con él Con él Con él Son cinco minutos La vida es eterno Cinco minutos Suelta a acelerar De verdad Trabajo Y tú caminando Te invitas 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 Con él, con él, con él, con él, con él. Que marcho a la sierra, en tres son. Que marcho a la sierra. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.